Hola que tal guerreros bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión les traigo una pelea de guerra es una nueva serie que les voy a estar trayendo con los defensores más complicados y en esta ocasión les voy a decir como derrotar a este personaje que seguro se les ha complicado a muchos guerreros que es Ebony Maw bueno este Ebony Maw tiene un nodo principalmente el de tácticas de control de flujo que le va a estar otorgando acopio de poder si nosotros le damos golpes críticos también tiene el nodo de ejida fuerte ¿a qué se refiere este nodo? en este nodo el defensor empieza con 6 cargas de indestructible las que tenemos que eliminar con golpes fuertes solo con golpes fuertes vamos a poder eliminarle esas cargas y poder hacerle daño ya que si le damos combos normales no le vamos a hacer ningún daño hasta que le quitemos esas 6 cargas como ya lo saben pues yo lleve a Blade porque su golpe fuerte tiene varios golpes entonces le vamos a quitar 3 cargas con un golpe fuerte vean ahí le hago el golpe fuerte ya le quitamos 3 solo le quedan 3 más ahí voy a esperar para hacerle otro golpe fuerte listo ahí aprovecho le hago otro golpe fuerte ya le quitamos las 6 cargas de indestructible solo con 2 golpes fuertes de Blade ahora si ya si nosotros lo golpeamos empezamos a hacer daño ya le quitamos el nodo de ejida fuerte ahora con Ebon y Mau es importante mantenernos cerca dar un combo normalmente de 3 golpes y si podemos también aplicar golpe fuerte porque le vamos a estar interrumpiendo su meditación la meditación le va a proporcionar a Ebon y Mau la capacidad de ir completando misiones y va a ir ganando ventajas entonces ahí yo lo que quiero hacer también es realizarle un golpe fuerte para poder interrumpir su meditación ya lo van a ver ahí yo me acerco a él espero a que me lance su golpe fuerte lo ataco me regreso tengan mucho cuidado con él porque también tiene una habilidad en la que si tú lo golpeas puedes fallar tus ataques entonces siempre intenten hacer eso arremetidas es decir contraataques y también golpes fuertes con golpe fuerte le van a estar interrumpiendo el que Ebon y Mau vaya completando las misiones y se haga más fuerte ahí ya se me estaba complicando la batalla pero decidí no ponerme nervioso y van a ver como si terminamos derrotándolo ahí yo me estoy defendiendo estoy poniendo mi defensa pero bueno ahí voy a contraatacar golpe fuerte de nuevo ya vieron concentración interrumpida entonces ya no dejamos que él siga generando más habilidades de nuevo ahí lo contraatacamos ahí lo atacamos de nuevo y pues ya prácticamente no falta mucho para que terminemos con esta batalla solo espero que les estén gustando los videos espero que estos tips les ayuden en sus combates de guerra y también para que vayan conociendo más sobre estos defensores que a veces se nos complican también recuerden suscribirse dejarme un like y compartir el video si es que pueden guerreros les voy a estar trayendo más videos como este para saber cómo derrotar a estos defensores tan complicados a veces ahí le aplicó el superataque número 1 y listo terminó la batalla también les voy a estar trayendo dos batallas que tuve interesantes una con Mephisto que también lo colocan ahorita mucho en el nodo de control de flujo y con Mr. Siniestro ya que son dos personajes de control los que se ven beneficiados con este nuevo nodo global de control de flujo así que sin más por el momento guerreros espero que les haya gustado el video que se encuentren muy bien y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!